En Lituania nosotros no tenemos negocios. Lituania es un país de unos 3 millones de habitantes y sí existe en esta tierra, en el continente europeo. Esta familia viajó desde ese lejano lugar buscando un mejor futuro en otro continente. Ya estando en Centroamérica, decidieron establecerse en Nicaragua. Nosotros no sabemos ahora qué esta persona que dice Nicaragua. Y comenzamos un poco, un poco, mirar, mirar, mirar y no sé qué, Vitalis y Mía, un día, Nicaragua. Su capital es de 25 mil dólares y todos los fines de semana se les puede ver en el parque de ferias, ofertando sus productos maní bañado de chocolate. Ahora tenemos solo dos tipos de productos y podemos preparar 200. Es la primera familia lituania que llega a Nicaragua. El idioma fue el único problema al estar en suelo pinolero, pero eso no impidió para que sus sueños se truncaran. Una segunda familia extranjera es esta, también del continente europeo. Desde Rusia viajaron a Nicaragua con la idea de quedarse. Aquí este es paradiso, de terreno, paradiso. Aquí el pueblo es muy inteligente, muy tranquilo, muy bueno. Ellos se dedican a la producción de plantas en un vivero en Managua. Nosotros queremos celebrar Nicaragua. Queremos que Nicaragua progrese bastante, que venga mucha gente, dar dinero para hacer negocios, para que Nicaragua prospere. Hacemos seis sabores, seis. Esto es limón, uva, naranja. Estas apenas son dos de las tantas familias extranjeras que han encontrado en Nicaragua oportunidades de desarrollar negocios. Sí, muy felices, muy felices. ¡Viva Rusia! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Así se demuestra que esta es tierra de oportunidades, tanto para nacionales como extranjeros. Y quienes pongan los ojos en nuestro país tendrán sobre todo una mano amiga.